Vamos a escuchar el anuncio que hizo oficialmente el gobierno de los Estados Unidos sobre el reinicio en Cuba del procesamiento de estas visas de no inmigrantes y las categorías fundamentales y detalles que usted debe tener en cuenta. A partir del 19 de agosto del 2024, la Embajada de Estados Unidos en La Habana ampliará sus servicios consulares, incluyendo citas para visas de no inmigrante en las siguientes categorías. La visa H para trabajadores temporales o aprendices, la visa J para visitantes de intercambio, la visa L para transferencias dentro de una misma empresa, la visa O para trabajadores con habilidades o logros extraordinarios, la visa P para atletas, artistas y animadores, la visa Q para participantes en programas de intercambio cultural internacional y la visa R para miembros de una denominación religiosa que realizan trabajos religiosos. Este cambio no incluye visas de no inmigrante para personas que deseen ingresar a Estados Unidos temporalmente por negocios por la visa B1 o por turismo con la visa B2. Los cubanos con peticiones de trabajo temporal aprobadas por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, UCIS, y los participantes en programas de visitantes de intercambio con un certificado de elegibilidad aprobado podrán programar una entrevista de visa en la Embajada de Estados Unidos en La Habana. Para más informaciones sobre los servicios consulares de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, puede visitar el sitio web que aparece en pantalla. Bueno, ahí está el anuncio oficial del gobierno de Estados Unidos. Ahí está la explicación. Muchos de ustedes se están preguntando y cómo yo puedo obtener esta esta visa. No es algo sencillo. Vamos a empezarle a comentar por ahí. Obtener una visa transferencia dentro de una misma empresa. Ya ahí mismo se los está diciendo lo complicado que puede ser la visa H para trabajadores temporales o aprendices. Usted necesita a alguien que desde el territorio de Estados Unidos le ponga ese tipo de visado, la visa J de intercambio. Evidentemente, si usted viene a hacer un intercambio, usted necesita una organización, usted necesita alguna asociación, usted necesita algún centro dentro del territorio de Estados Unidos. Tiene la visa O para trabajadores con habilidades o logros extraordinarios. Eso no es cualquiera. Por eso lo dice logros extraordinarios. Tiene la de atletas, artistas, animadores, participantes en programas de intercambio cultural internacional, miembros de denominación religiosa. Esas son las visas que comienzan, visas de no inmigrantes a procesarse en Cuba. Sin embargo, yo aquí tengo el dato de cuántas visas se han procesado de no inmigrantes en La Habana hasta el último mes que se conoce, que es el mes de junio. La estadística oficial la tengo para ustedes en este mismo minuto. Se las voy a poner aquí en pantalla. Déjenme ver. No sé por qué. A ver si me lo permite que lo veamos. Ok, estas son las de inmigrantes. Les voy a buscar las visas de no inmigrantes para mostrárselas en pantalla. Aquí está. Estas son las visas de no inmigrantes que se entregaron en La Habana. Visas de no inmigrantes que se entregaron en el mes de junio de este año en La Habana. Ustedes ven aquí las categorías B1 y B2 hasta las categorías. O uno. Usted puede buscar cada una de esas categorías. Pero vamos a la B1 o B2, que son las categorías de y la B2, que es la de las visas de turismo que me explican. Y por eso estuve durante la mañana hablando con funcionarios del Departamento de Estado, que parte de ese de ese visado es precisamente a las personas que tienen las visas médicas, las visas humanitarias que pueden salir desde esa naturaleza. Observen que 75 cubanos recibieron su visado B1, B2, B1, B2 en Cuba. El B2 específicamente, B1, B1, B2 fueron 35, eso nos da unas 120. Me dicen también que hay mis primeros que se fueron, que se dieron beneficiados con esta entrega de visas. Ahora, a nivel nacional, todos los cubanos, ¿cuántos cubanos recibieron su visado B2 en el mes de junio? Aquí está el número y es impactante. Fueron 702 cubanos. Teníamos que 75 entre eran 120 cuando usted lo sumaba, B1, B2 y la B2 eran 120. Cuando usted suma los que obtuvieron su visado fuera de La Habana, Cuba, ese número nos da 910. Es decir, tenemos que casi el 90 por ciento de las visas B2 que se otorgaron fuera, que se otorgaron a cubanos se otorgaron fuera de Cuba. ¿Qué significa? Cubanos que fueron a otras embajadas o consulados norteamericanos a buscar su visado. Y usted dirá, bueno, Daniel, ¿y por qué no se está abriendo este proceso en la embajada de Estados Unidos en Cuba? Fundamentalmente lo que tiene que ver con el B1 y la B2, que son las cifras o las visas, perdón, que más buscan los cubanos. Recuerden, 75 solamente se procesaron en La Habana, que es un número mínimo. 702 cubanos recibieron ese visado en el mes de junio. Es decir, si usted le resta a 75, 702, 75, le da que más de 600, 640 aproximadamente lo tuvieron fuera de Cuba. Yo les tengo aquí pues información que hoy pude estar recabando con fuentes dentro del Departamento de Seguridad Nacional. Yo les quiero decir y del Departamento de Estado, yo les quiero decir que tuve esta semana un encuentro con un alto funcionario del Departamento de Estado. Este funcionario me dijo que ellos no ven en un periodo cercano que se pueda reabrir el procesamiento de las visas B1, B2 en Cuba. Sencilla y llanamente porque no cuentan con todo el personal que ellos necesitan, todo el personal disponible para realizar este tipo de visados. Lo que requiere, porque recordemos, están abriendo estas visas de no inmigrantes, pero estas no son las visas más solicitadas y las que los cubanos más van a solicitar el pueblo cubano. Y entonces me dicen que parte de lo que está sucediendo es que no tienen el personal para tramitar estos visados en Cuba, no tienen el personal consular, porque aunque ha crecido el número, han doblado la cantidad de personal diplomático que ellos tienen, no llega a la cantidad que ellos necesitan. Al mismo tiempo, abogados con los cuales he conversado, me han dicho que ellos entienden que el gobierno tampoco abre esta puerta a las visas B1, B2, porque literalmente así me dijeron, abogados, lloverían las negaciones. Y lloverían negaciones. Que fueron a otras embajadas que tienen la oportunidad de salir. Dice aquí también las personas con las que y los abogados con las que con las que yo estuve hablando. Que ellos consideran también que las personas que están bajo un parol humanitario no se ven afectados en este proceso. O sea, usted puede tener el parol humanitario y alguien le puede poner una de las visas de no inmigrantes disponibles, la de trabajador o la visa J. La visa L, la visa O, la visa P no les afectaría porque técnicamente usted entrando al territorio de Estado, usted entraría con una visa de no inmigrante y el parol humanitario también es para no inmigrantes, para personas que vienen por un periodo determinado de tiempo. Con lo cual no sería un problema. Así me han dicho los abogados. Midele, me han dicho que hay personas que sí califican para presentarse en la Embajada de La Habana. ¿Cuáles serían esas personas los que, por ejemplo, tienen una condición de salud que hace urgente este tipo de visados y se tramita? Midele, son algunos de los que pueden estar. Yo tengo parol hecho por mi hermano. Va a ser un año. Él es ciudadano. Toca esperar. Mi querida, mi querida Junia. Vivian, no creo que ayude a muchos tanto atraso con las reclamaciones por la supuesta razón de que no tienen personal y abren estos servicios que eran muy pocos los beneficiados. Pero te recuerdo que el atraso que hay en las reclamaciones ya no es tanto atraso. Este funcionario, alto funcionario del Departamento de Estado me dijo que no considera que hay ese atraso. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que podrían haber 100 mil casos atrasados? Bueno, ellos consideran que en primer lugar en los últimos tres años se han entregado más de 60 mil visas de inmigrante. Este año van a cumplir de nuevo con las visas, el acuerdo de las 20 mil visas, con lo cual rondarían unas 80 mil más los que han salido bajo el parol humanitario. Por eso también están integrando estos nuevos servicios. Querido Daniel, mi respeto ante usted. Querido Luis, saludos. Necesito saber si yo estando en Bolivia desde aquí puedo aplicar a la visa de turismo sin problemas. El sin problemas no existe en algo que es discrecional. No sé cuándo vamos a entender eso, mi querido Luis. Luis, puedes aplicar. Tienes que solicitar un visado. O sea, tienes que solicitar tu turno para la entrevista y tienes que demostrar que tú tienes un arraigo, que no tienes interés en venir a radicarte en los Estados Unidos. ¿Cómo tú demuestras eso? Cuentas de banco, casas, matrimonio, hijos. Mi cuñada es del 2014, reclamada por un ciudadano y nada aún. Brasil, Brasil. Brasil, tu cuñada es reclamada por quién? Por su hermano. Las reclamaciones de hermano duran dos. Pueden durar 20 años en dependencia del país para que no se confundan y crean. Guau, una reclamación de un ciudadano americano puede ser. No, hay visas inmediatas dentro de los ciudadanos americanos, pero hay visas que demoran como la del hermano para que te llegue entre 10 a 20 años en dependencia del país. No es lo mismo un ciudadano reclamando a sus padres que un ciudadano reclamando una isla mayor de edad casada. ¿Ok? Brother, ¿y quién te dijo a ti que eso es fraude? Estás hablando cosas que no son conmigo. Mario. Daniel, ¿y no han dicho nada de los CP3 que quedaron aprobados en Cuba? No, Adalis. Y esto es el Departamento de Estado. El CP3, hasta donde tengo entendido, es parte del proceso del Departamento de Seguridad Nacional. No han hablado de eso. Mi sobrino, su hermano, es ciudadano. Le puso la reclamación desde 2014. Olga, imagínate, 2014 y puede demorar 15 años. Sería para el 2029. Entonces está en el tiempo. Y al final las visas que solo benefician, al final visas que solo benefician a la dictadura. Y la visa B2 necesitan tantos viejitos que no quieren inmigrar ni nada. Entiendo tu punto, ladies. Pero yo no digo que solo benefician a la dictadura. Porque una persona que pueda venir, y vamos a ver en el gran sentido. ¿Usted está de acuerdo que se elimine el parol humanitario? Porque hay personas, hay comunistas que han aprovechado ese parol para venir. ¿O usted prefiere que el gobierno de Estados Unidos y la exigencia del gobierno de Estados Unidos que no se beneficien a ciertos sectores que son los comunistas y sí al pueblo? ¿Usted no quiere que ese pastor que está siendo hostigado en una iglesia en Cuba pueda venir al territorio de Estados Unidos? ¿O a esa persona que se ganó un curso en el territorio de los Estados Unidos pueda venir al mismo? O sea, lo que no podemos pensar. Porque bajo esa misma tónica vamos a decir, bueno, vamos a quitar el parol humanitario porque han venido comunistas. En lugar de decir, vamos a fortalecer los mecanismos para que los comunistas no vengan. Y exigirle al gobierno que los integrantes de esa dictadura no vengan. Yo les digo, igual es importante el mensaje que quiere transmitir el gobierno de Estados Unidos. Las visas B1, B2 no se van a reactivar en Cuba y no se van a reactivar, entre otras causas, porque no tienen personal. Y los abogados aquí me comentan que tampoco se están reactivando porque vendrían muchísimas negaciones. Usted no hace nada que usted tenga una visa B1, B2 que pague los 160 dólares que cueste y sea negada. Porque me están diciendo que con la situación que hay en Cuba, los abogados consideran que el gobierno está analizando y dicen, ¿sabes qué? La gran mayoría de los que lo va a solicitar no es para venir, no es ese viejito. Ojalá que ese viejito pueda venir y estar con su familia. Es que hay una gran mayoría que el único camino que encuentra es venir a los Estados Unidos con esa visa y se va a quedar en el territorio.